Yo vi la luz nacer, cielos del olivar, aires de treinta y tres, de aparidad. Buenos días amigos, comienza aquí su transmisión CX-154, Radio Patria, desde el punto 1540 del dial, Ciudad de Treinta y Tres, Departamento de El Olimar. Por el luz del mar y el manguarín, por el sur olivar chico, las alas del corrales y el gran cebolladín. Por el oeste al viento y la cuchilla grande, y por el este sueña, la laguna merida.